Música Estoy aquí este 5 de abril haciendo memoria de todo lo que significó ese día, de todo lo que vino después de lo que nos dijeron que iba a ser para bien para mi el 5 de abril significó pérdida no solo de dignidad sino también pérdidas económicas para el país, pérdidas en derechos laborales, riesgo de la naturaleza del agua de la vida hacer un negocio 25 años del 5 de abril significan 25 años de un modelo económico neoliberal que nos quitó derechos de un modelo económico que ha mercantilizado derechos fundamentales como el derecho a la salud derecho a la educación al agua y también son 25 años de una constitución que hasta ahora mantenemos de la época de Fujimori del año 1993 que permite e instala toda una estructura que hoy facilita la corrupción que falle is Ey se hay memoria en mi tambor y si hay memoria en mi tambor y si hay memoria en mi tambor y si hay memoria en mi tambor Es 5 de abril y como desde el gobierno de Fujimori nos organizamos con algunos compañeros y venimos a hacer un poco de serigrafía textil o serigrafía en papel con el tema de la memoria y poder hacer que la gente reflexione acerca de lo que se conmemora el día de hoy. Este año ya son 25 años y son cosas que no deben quedar impunes, que no se deben volver a repetir y que por eso es que nos hacemos presentes acompañando la labor de la Coordinadora contra la Impunidad donde están los familiares víctimas de violencia política, acompañando el día de hoy en la Plaza San Martín, este 5 de abril otra vez. La prevención ha sido más como hacer trabajo de memoria, todo el tema de dejar los zapatos, es querer tener presente a todas estas personas que el gobierno dictatorial de la verdad porque Fujimori nos quitó y también parte de es poner en este papel, estamos poniendo en el papel con forma de bandera peruana 25 años signo, también remitiéndonos a que hace 25 años fue el autogolpe, seguimos con una constitución fujimorista, esta constitución sigue como que jugando mal en contra de la comunidad, en contra de nosotros los ciudadanos, en contra de nuestro país, en contra de nuestros derechos y parte de eso es también dar la oportunidad a las personas de poner en el espacio público que es lo que ellos o ellas perciben que no tienen desde hace 25 años. Pero estamos aquí para defendernos, para defender el cuerpo y el territorio. Tambora Resistencia es eso, es acompañarnos, es sanarnos y seguir avanzando en la lucha para lograr una armonía de vida, con la naturaleza, con el agua, con los derechos humanos y de la tierra. Entonces estamos aquí por eso, con los tambores, esperamos que mueva los corazones, que mueva las conciencias y que con alegría avancemos por algo colectivo, por algo juntos. Entonces se trata el día de hoy no solamente de hacer un llamado, una acción de memoria, sino una reafirmación a la organización de la población, que se organizan en sus sindicatos, en sus universidades, en sus pueblos, para poder conquistar los derechos que nos arrebataron, pero sobre todo para construir un país más justo, un país igualitario y necesariamente un país con una nueva constitución que aparta de las voluntades de nuestro pueblo.